¿Qué me dejó tu amor? Mi vida se pregunta y el corazón responde, pesares, pesares La primavera de mi corazón contigo no tuvo perfume Y hasta mi droga vida se me fue llenando de desilusión ¿Qué me dejó tu amor? Mi vida se pregunta y el corazón responde, pesares, pesares Y el corazón responde, pesares, pesares La primavera de mi corazón contigo no tuvo perfume Y hasta mi droga vida se me fue llenando de desilusión ¿Qué me dejó tu amor? Mi vida se pregunta y el corazón responde, pesares, pesares Y el corazón responde, pesares, pesares